En esta práctica simularemos un sistema de estructuras hidráulicas como lo son los vertederos. Estas son estructuras construidas con el objeto de medir el flujo que transita por el canal a superficie libre. La particularidad de los vertederos es que mediante medidas geométricas se pueden inferir propiedades hidráulicas como la velocidad y el caudal. Los vertederos construidos con una hoja de metal u otro material que termican el chorro o manto salgan libremente reciben el nombre de vertederos de pared delgado. Para el desarrollo de este ensayo se requiere de un flexómetro para la calibración inicial del sistema. Una manguera con mercurio para mirar las variaciones de altura a medida que se inyecta agua al tanque de almacenamiento. Un tanque de almacenamiento de agua el cual posee una poza de amortiguación que nos permite calmar la turbulencia y lograr que el agua se acerque al vertedero lenta y suavemente. Un modelo metálico rectangular Un modelo metálico triangular Un recipiente para obtener volumen de agua Un cronómetro Una balanza para tomar el peso del agua depositada en el recipiente Los vertederos de pared delgada están limitados generalmente a laboratorios, canales pequeños y corrientes que no lleven escombros y sedimentos. Básicamente trabajaremos dos sistemas de vertederos Vertedero rectangular Para este caso X es igual a L medios con L la longitud de la cresta Al reemplazar, simplificar y resolver la integral se obtiene Caudal es igual al producto del coeficiente de descarga por la longitud de la cresta del vertedero y la carga sobre el vertedero Para este ensayo tomamos cinco datos de volumen y tiempo con los cuales calculamos varios caudales a diferentes alturas que varían de acuerdo a la cantidad de agua que se deja pasar a través de la tubería al tanque de ensayo Procederemos así a ingresar los datos experimentales a un formato como el siguiente Con esta información podemos graficar caudal versus altura En el gráfico podemos obtener la línea de tendencia Y así se puede proceder a realizar un análisis tanto de datos experimentales reales con datos teóricos de la siguiente manera Chequeamos si el valor exponencial de la ecuación de la línea de tendencia se aproxima al exponencial de la ecuación caudal Que es igual al producto del coeficiente de descarga por la longitud de la cresta del vertedero por la carga sobre el vertedero Si es cercano calculamos el coeficiente de descarga real así Se calcula el coeficiente de gasto despejando de la siguiente expresión Por último se procede a calcular los valores del coeficiente de gasto teórico tomado del libro de Sotelo de acuerdo a las características del vertedero Y así calcular los valores del coeficiente de descarga para obtener los respectivos caudales teóricos Para el vertedero triangular utilizamos el mismo proceso Pero debido a que la geometría del vertedero cambia Se obtendrán diferentes ecuaciones para hallar el caudal real que pasa por el vertedero ¡Suscríbete al canal!